¡Pum! 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 Aún me haces daño Tú me dejaste sin decir adiós No te importó romperme el corazón Me prometiste un mundo para los dos Y hoy tu silencio dice no, y no, y no Y ahora cada vez estoy más solo Siento que ya me estoy volviendo loco Tu recuerdo me mata poco a poco Nunca me enseñaste a olvidar Nunca aprendí a decir adiós Y a renunciar cuando hay amor Lo siento es que yo soy así Y esta es mi forma de decir Aunque ha pasado tiempo aún te espero He estado aquí sin ti y me desespero Yo no soy tú pero yo aún te quiero Sin ti yo no aprendí a vivir Sin ti no encuentro desalida Sin ti se me acaba la vida Y no hay remedio que cierre mi herida Si todo me recuerdo a ti, a ti, a ti Sin ti los días pasan lento Sin ti se ha tenido el tiempo Y aunque te juro que en verdad lo intento No me puedo olvidar de ti, de ti, de ti No me puedo olvidar de ti Y aunque te juro que perfecto intento, no, 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 no No me puedo olvidar de ti Me duele que te has marchado solo porque quieres Cuanto me duele y es que te extraño Vierías al lado con los años, aún me haces daño Tú me dejaste sin decir adiós, no te importa romperme el corazón Me prometiste un mundo pa' los ojos, y hoy tu silencio dice no, y no, y no Y ahora cada vez estoy más solo, siento que ya me estoy volviendo loco Tu recuerdo me mata poco a poco, nunca me enseñaste a olvidar Nunca aprendí a decir adiós, y a renunciar cuando hay amor Lo siento es que yo soy así, y esta es mi forma de decir Aunque ha pasado tiempo aún te espero, estando aquí sin ti me desespero Yo no sé tú pero yo aún te quiero, sin ti yo no aprendí a vivir Sin ti no encuentro la salida, sin ti se me acaba la vida Y no hay remedio que cierre mi herida, sin todo lo recuerdo a ti, a ti, a ti A ti sin ti los días pasan lento, sin ti se ha detenido el tiempo Y aunque te juro que en verdad lo intento, no me puedo olvidar de ti, de ti, de ti, de ti, no hay nada Me han dicho que te aviso sola y vas llorando un poco, mientras yo te sigo esperando